Un domingo a Modesta encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tepecala por las señas que te voy a dar a mi casa debes encontrarla en el frente un barandal de acero y un letrero de Modesta Yala que Modesta tan linda y hermosa ella a mi me robó el corazón ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue en un carro veloz por la vía yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui muy temprano llegué a Tepecala lo primero que voy encontrando un letrero de Modesta Yala en los marcos que tenía la puerta ahí estaba Modesta sentada rancherito para donde vas soy la misma que viste en Iguala ella misma pronunció a su padre con muchísima amabilidad ahí está un hombre que busca trabajo usted dice papá si le da soy un pobre que vengo de lejos vivo errante como un pasajero mi camisa es de manta rayada mis guaraches de tres agujeros con tres días que estuve en su casa ella a mi me robó la existencia mi modesta de ser mi mujer mientras Dios me conceda licencia aleluya aleluya mi mamá mi mamá